Gracias y te cuento que esta decisión es una enorme derrota legal para el presidente Trump en el tema de inmigración que ha sido parte central de su agenda doméstica, de su agenda y de todo lo que le ha presentado en su plataforma. Pero ojo porque Trump aún trata y puede tratar de eliminar a DACA. Según los expertos eso sería complicado antes de las elecciones, pero sin duda tiene esa opción. Vamos con Jorge Miramontes que tiene ese ángulo de la historia. Jorge, adelante. María Celeste, empiezo por decirte que aquí en Los Ángeles, como todo el país, están de fiesta. Y precisamente aquí en el Parque MacArthur, emblemático en la ciudad de Los Ángeles, se han reunido decenas y decenas de soñadores quienes están participando en una caravana en su vehículo. Ellos de antemano saben que se trata de una victoria parcial, pero dicen que esto les ayuda y les previene de las deportaciones, les da un trabajo por lo menos por dos años, pero la lucha continúa en busca de la reforma migratoria. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema votó para que los soñadores permanecieran con un estatus legal en el país, decisión que le propinó un fuerte revés al presidente Trump cuando en el 2017 anunció que cerraría el programa de acción diferida. Desde que el programa de DACA se quitó el 5 de septiembre del 2017, hemos estado peleando para que se vuelva a instalar el programa como lo conocimos y tuvimos una victoria porque por lo menos se abrieron las renovaciones. Este grupo de soñadores sintieron que ganaron una gran batalla legal. Ellos forman parte de los cerca de 700 mil beneficiados, muchos llegaron siendo niños. Un mensaje que se le manda al presidente Trump es que la comunidad siempre va a estar unida. Es como una victoria, pero todavía no es una ganancia porque seguimos luchando para nuestra comunidad y que también ellos les ayuden en una estadía permanente en este país. Aquí en la placita al vera el Consejo de Federaciones Mexicanas también se unió a los festejos por esta decisión. California es el hogar de uno de cada cuatro de los Dreamers en los Estados Unidos. Así que para nosotros no era cuestión si íbamos a tratar de defender el programa, era qué tanto podíamos defender el programa. Según un estudio del gobierno federal, más del 90% de los beneficiados con DACA están empleados y el 45% son estudiantes. Se están estudiando y que pueden aplicar, que pueden ser elegibles para el programa de acción diferida, pueden aplicar de nuevo. Que podemos seguir estudiando y luchando el sueño de hacer más que solamente un estudiante. La administración Trump podría intentar nuevamente terminar con el programa DACA ofreciendo nuevos argumentos en las cortes. Sin embargo, los soñadores que están festejando precisamente en este Parque de Los Ángeles dicen que están listos con sus hallados para volver a las cortes y luchar por lo que ellos consideran lo justo. Ese reporte en vivo desde el centro de Los Ángeles, soy Jorge Miramontes, regreso contigo al estudio.